y de ahí en adelante lo que eso puede también traer como consecuencia, porque cada contacto estrecho va a tener contactos estrechos, por eso el carácter exponencial del comportamiento de este virus. Hoy aún tenemos la posibilidad de, con la caracterización, saber cuántos son, quiénes son y dónde están, pero tememos, como ha pasado en otros países, en otras ciudades, que en la medida que el virus se propague por la irresponsabilidad de muchas personas le perdamos el rastro a esto, y si se llega a perder el rastro, pues es complejo en el sentido que en cualquier espacio puede estar el virus sin que se sepa, al día de hoy esa situación aún la podemos controlar, pero por eso es fundamental, es imperativo, es necesario que las personas, que los cordobeses pongan de su parte. Esto es un asunto que tiene que ser coordinado, que no es simplemente responsabilidad de la autoridad política, administrativa, o de la fuerza pública, o del personal médico, o del gobierno nacional, o departamental o municipal. Esta es una responsabilidad inherente a cada persona. Uno tiene que, así como hace respetar derechos, también exigimos hoy los deberes como ciudadanos, y uno de los deberes es ser responsable, tener conciencia, autocuidarse para no poner en peligro a la sociedad.